Patriotas, lo que se está haciendo ahora es ampliar el programa del Fondo de Inclusión Social Energético. ¿Qué significa eso? Balón de gas barato. Levantar el brazo los que usan balón de gas, los que usan gas. Ya, ya, bajar el brazo. Ya, ¿cuánto están pagando por su balón de gas, usted? ¿Cómo se llama usted, señor? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? ¿Su nombre? Ya, ¿cuánto pagas por balón de gas? ¿Tú haces compras o no haces compras? Ya, otro más avispado. Señora, ¿cómo se llama? Yolanda Raimundo. 30 soles. Ya, este FI se le va a dar a usted 16 soles. ¿Cuánto le va a costar entonces su balón? 70. No, 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 no. 12 soles. 14. Ya, entonces, con eso estamos compartiendo el gasto del balón de gas para bajarlo de una vez. Si le cuesta 30 soles, menos 16, paga 14. Ya, así. ¿A quién le van a reclamar, Jorge? ¿Dónde van a cobrar ese subsidio? El subsidio se va a reclamar a la empresa eléctrica, a Luz del Sur, que da el servicio acá. Y además, con el vale van a ir a los concesionarios autorizados donde venden el balón. Entonces, ustedes van a pagar 16 soles menos. Eso hay que explicar bien. A ver, ven para acá, ven para acá. Nuestro alcalde nos va a ayudar a resolver este problema, porque muchos de ellos no saben dónde van a reclamar el subsidio. Ya, le espero en mi oficina, la alcaldía. Mílec, Mílec, ven. Explícale cómo es el sistema. En el recibo de luz, ustedes van a tener un ticket que vale 16 soles. Es como si tuvieran 16 soles en el bolsillo. Con ese ticket se van a ir al vendedor de gas de la zona. Y van a pagar con 14 soles más el vale, que vale 16. Para que él tenga sus 30 soles, pero de su bolsillo solo salen 14. Muchas gracias, me ha resuelto un problema nacional que no lo podían resolver ahorita. Ya saben entonces, ahí en su recibo viene el ticket. Ese ticket vale 16 soles solamente para comprar gas. No va a ser que alguien quiera comprar pan con el ticket. Ya, así funciona esto. Y la idea es que pasen la voz a todos, a todos los vecinos que están usando gas y que están en la misma situación de pobreza. Vamos a ayudarlos a resolver este tema de pobreza a través de un subsidio que le estamos dando a cada balón de gas. Además de esto, Jorge, les estamos poniendo una cocinita. A los que no tienen cocina, una cocinita para que cocinen con su balón de gas, más el primer balón. El primer balón es nuestro, el segundo balón es compartido. Así estamos trabajando el FICE. Ese es el FICE. Ese es el FICE. Pero además, queremos señalar que estamos ampliando programas sociales como el programa Juntos, que permita incluir a más población que se inscriban en el programa Juntos para ir resolviendo el problema de la pobreza, ir chequeando a sus hijos que no estén desnutridos, que no estén faltando al colegio. Y de esa manera, trabajamos bien en el programa Juntos. Además de esto, estamos trabajando el programa Beca 18. Beca 18 para ayudar a los jóvenes que terminan la secundaria y quieren continuar estudios superiores, pero no hay la plata. Bueno, a través del programa Beca 18, el Estado les va a dar esa beca para que puedan estudiar en una universidad, en un tecnológico y puedan sacar adelante a la familia. Porque hoy día la educación es fundamental. Entonces, estamos trabajando a través de programas sociales que ayuden a resolver la situación económica de nuestra población. No les quiero quitar más tiempo. Les deseo a todos, de parte de Nadine, de parte de mi familia, una feliz Navidad, un venturoso año nuevo, y seguiremos trabajando juntos para sacar adelante nuestro país. Muchas gracias a todos ustedes. Bien, las palabras del presidente de la República, Ollanta Humala, quien ha llegado aquí hasta la loza K de Huaycán, en el distrito de Atevitarte, donde encabeza esta importante ceremonia del lanzamiento del Fondo de Inclusión Social Energético para Lima. En esta ocasión se ha entregado de manera simbólica a tres personas los vales respectivos que le van a permitir conseguir el precio del balón de gas menor del que actualmente se vende. Ha señalado que se van a ampliar los programas sociales para beneficio de la población y este programa va a permitir justamente combatir los índices de pobreza en ciudades o en poblaciones vulnerables o de extrema, como en esta ocasión se puede apreciar. En Lima, el Fondo de Inclusión Social Energético, OFICE, como se ha denominado, tiene proyectado beneficiar a medio millón de personas de escasos recursos económicos. A nivel nacional son más de ocho las regiones con las que cuentan con este programa y se ha podido beneficiar a más de un millón de peruanos. Acompañado por el Ministro de Energía y Minas, Jorge Berino Tafur, el Presidente de la República se va retirando por una de las partes laterales de este estrado que se ha instalado para la ocasión. Y un gran número de pobladores han llegado hasta este lugar de Huaycán para participar de esta ceremonia en la que se ha dado inicio al lanzamiento del FICE, Fondo de Inclusión Social Energético para la Ciudad de Lima. Y se lanza en uno de los populosos distritos como es Atevitarte. Atevitarte. Tumala para saludarlo y para agradecerle el lanzamiento de este programa que va a traer enorme beneficio a la población de escasos recursos económicos. Es la población de Huaycán, en el distrito de Atevitarte. Bueno, se ha destacado además por parte de la autoridad del distrito de Atevitarte el cumplimiento de esta promesa que fue hecha por el presidente de la República, Ollanta Humala. Ya muy cerca a su vehículo, se retira entonces del populoso distrito de Atevitarte. Retornamos a Estudios Centrales. Muy bien, muchas gracias a nuestro compañero Omar Figueroa desde Huaycán. Entonces hay que reiterar algunos datos importantes. Más de 16 mil habitantes de esta zona del distrito de Ate se van a ver beneficios.